Yo soy Carlos y este es Dani. Nos gusta estar en RESA porque... A mí cuando me dijeron el concepto universitario siempre pensé ir a un piso y tal, pero un amigo me dijo, si vienes a una residencia te vas a pasar el triple mejor. Y es cierto, ¿no? Bueno, nosotras llevamos dos años en la residencia y han sido de los mejores años aquí, ya que estamos a la de la facultad. Todas las fiestas se hacen aquí bastante bien y hemos conocido un montón de gente. Hola, me ha gustado ir aquí porque he conocido a gente increíble, como yo. El típico momento en el que llegas y dices, ¿dónde me he metido? Y luego llega mayo, junio a la hora de irte. O sea, ahora me tengo que ir a mi casa con lo gusto de que esté aquí. Sonestar en Ciudad está muy bien. Al principio cuando llegamos conocimos a mucha gente interesante. ¿Dónde te vas a encontrar a 200 personas que están en tu misma situación y que puedes estudiar con ellas porque estudias lo mismo que tú? Que aparte de poder estar yo en mi espacio, en mi habitación, también puedo estar, ¿sabes?, con la gente. Que la gente te acepta y la gente te hace que te lo pase bien. Por eso, yo siempre digo y recomiendo que todos tengan una residencia, como la del Gine de los Ríos. Porque conoces a nueva gente y haces una nueva familia con la que siempre puedes contar cuando estás solo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina